Málaga, ciudad moderna y cosmopolita, situada al sur de España e importante centro europeo de negocios, de espíritu innovador y lugar perfecto para crear empresas y para vivir. Su clima, con más de 300 días de sol al año, sus actividades culturales, su cocina mediterránea y su historia, la sitúa entre las principales ciudades europeas y la primera española con mejor calidad de vida, según el Eurobarómetro de la Comisión Europea. La ciudad de Málaga cuenta con una importante red de comunicaciones, su gran red ferroviaria de alta velocidad, su puerto, el segundo puerto de cruceros de la península y el quinto de España, y su aeropuerto internacional conecta la ciudad por tierra, mar y aire con las ciudades más importantes de España y del resto del mundo. Contamos con varios parques empresariales, con todo tipo de actividades económicas, industriales y tecnológicas, y con numerosos centros comerciales donde se encuentran marcas multinacionales de textil y tecnología, así como numerosas franquicias de prestigio internacional. El Parque Tecnológico Andaluz, diseñado como catalizador para la tecnología, la industria y la innovación en Málaga y Andalucía, donde se establecen más de 650 empresas, de diferentes tamaños y de diferentes industrias. El Polo de Contenidos Digitales, centro tecnológico único en España, que cuenta con más de 9.000 metros cuadrados destinados al desarrollo de proyectos relacionados con los sectores del media y del entretenimiento. El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, un enorme centro de convenciones multifuncional que acoge ferias, exposiciones y congresos. Málaga dispone de una de las principales redes de incubadoras municipales en el ámbito nacional, que ayuda a la creación y consolidación de empresas y emprendedores, con varios centros del sector tecnológico, creativo-cultural, de coworking y de distrito. En el espacio coworking del Parque Tecnológico Andaluz, las microempresas y profesionales autónomos disponen de un lugar para trabajar y relacionarse con otras empresas. En este espacio pueden disfrutar de servicios estructurales y de valor añadido. Y ahora que el teletrabajo es una realidad, no nos podemos olvidar que contamos con unas comunicaciones excelentes, con una banda ancha de alto rendimiento y servicio 5G. Málaga es una ciudad segura, abierta y hospitalaria, que posee una gran comunidad extranjera, ya arraigada, que vive y trabaja en la ciudad. Su gran variedad de actividades culturales, museos y restaurantes de todo tipo la convierten en una ciudad perfecta para disfrutar durante el tiempo libre. Málaga, como ciudad marítima que es, ofrece la posibilidad de disfrutar de deportes náuticos, así como una gran variedad de campos de golf y diversos complejos deportivos para disfrutar de partidos de fútbol, baloncesto y otros muchos deportes. Sin lugar a dudas, Málaga es tu mejor opción para tener la oficina en casa. Málaga, un sueño donde vivir, un lugar para trabajar.